Como un ave sin capilar Ella es el amor de mis amores Ella es la más linda de las flores Ella es la razón de mi existir Ella es mi razón para vivir Ella, su presencia me hace feliz Su cariño me hace sentir Lo que nunca había sentido Ella, quien movida toda mi ilusión La que sueña de mi corazón Con su cuerpo me fascina Ella es la que me hace reír Ella es quien no puedo resistir Ella es lo que mi alma más honora Ella es quien mi corazón adora Ella, con mirarme me causa calor Con mirarme me hace el amor Bellos ojos seductores Ella es quien no quiero Sin reservación Junto a ella quiero Quiero siempre estar Junto a ella eternamente Junto a ella Quiero siempre estar Junto a ella eternamente D.J. Lazy Sueño Sueño de noche Sueño de día Sueño de día Siempre soñando en ti Sueño en tus brazos Que me acaricias Vivo soñando en ti Sueño de noche Como quisiera Que fueras mía Y no puede ser así Si en realidad no puedo amarte Mucho menos olvidarte Seguiré soñando en ti Soñando en ti Sueño en ti Cada momento Sueño de noche Soñando en ti Yo te sueño Para mí Soñando en ti Sueño en ti Sueño en ti Sueño en ti Y estoy contento Soñando en ti Si te sueño Soy feliz Música Cuando despierto, todo termina, y en mis sueños fui de ti Siempre quiero estar contigo, cuando quiero tu cariño, me pongo a soñar en ti Soñando en ti, sueño en ti, cada momento Soñando en ti, yo te sueño, para mí Soñando en ti, sueño en ti, y estoy contento Soñando en ti, si te sueño, soy feliz D.J. Lazy Poole Música Calla, no digas que me amaste Calla, dirán que lo soñaste Mira, mejor no digas nada Si ya todo quedó en el pasado, si ya te olvidé Calla, mejor no digas nada Dime, que ganas con llorar Calla, ya sé que estás sufriendo Es el precio, es el precio de tantos engaños Yo ya te pago Y si preguntan de ti Diré que ya te perdí Y callaré que por ti, mucho sufrí Hoy que ya te he olvidado Quieres volver a mi lado Pero de mí, tú ya no Ya no tendrás nada Música Y si preguntan de ti Diré que ya te perdí Diré que ya te perdí ¡Gracias! 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 Gracias.